Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Estoy súper emocionada porque hace pocos días me llegó este set de brochas que hace mucho tiempo deseaba. Esta edición es de Sonia Cachut por motivos del 15 aniversario y es un set total de 15 brochas. Tiene brochas profesionales para el rostro, para los ojos y también para las cejas. Estoy un poco apesarada de no haberme dado cuenta a tiempo de este set. Yo lo fui viendo a finales de septiembre, a principios de octubre y tuve que comprarlo por medio de eBay. Ya que mis contactos que viven en Estados Unidos no los podían conseguir y realmente estaba bien solicitada esta brocha. Yo creo que fue uno de los mejores best sellers de esta marca y realmente las brochas son increíblemente hermosas. Yo lo compré en una tienda de Special Space. Es una tiendita que tiene bastantes productos de drugstore. Y en esta ocasión yo andaba buscando un list y vi que casualmente encontré este set de brochas. Con otros vendedores estaban notando que estaban cobrando lo que son costos aduanales en que en mi país todavía no se cobran. La verdad no sé por qué método enviaban ese producto y también los estaban mandando en bolsa. No lo andaban mandando en el empaque original y eso era lo que yo quería. Si voy a gastar bastante dinero en esta brocha yo lo quiero en su empaque original. El vendedor me lo envió con envío estándar y solo tardó 12 días. El tiempo de envío no es tanto lo importante. Lo importante es que realmente llegue el producto. Y como está relativamente cerca de mi país pues esos son más o menos los tiempos que se tarda en llegar. Y la verdad es que estoy bastante contenta. Como podrán ver este set está bien completo. Tiene 6 para el rostro y los demás ya son para lo que son sombras, delineados. Y la verdad es que las brochas en sí por sí solas por separado son bastante caras. Este set lo estaban distribuyendo nada más en Target y era aproximadamente 39 dólares. Y algunas personas lo pudieron conseguir alrededor de unos 35 dólares. Y ya cuando salió la nueva set de All That Jazz ya estaban costando 20 que ya eran los últimos productos en stock. La verdad es que estoy bastante contenta. Y me costaron alrededor de 79 dólares más los gastos de envío. Y llegó en perfectas condiciones. Como podrán ver el set es así. Dice 50 Anniversary y Sonia Cachun. Vamos a quitarlo. Yo todavía no las he utilizado. No sé si destiñen, no sé si pierden pelo. Algunas son sintéticas, otras son de fibra natural. Y como podrán ver el mango es un moradito bastante oscuro. Con detalles dorados y el nombre de Sonia Cachun. Y el pelaje que también está teñido de morado. Tiene un olor peculiar. Obviamente las brochas que son de fibra naturales. Tienen un olor característico a animal obviamente. Pero estas tienen olor también a colorante. Entonces hay muchas personas que según sus videos de YouTube les molestaba un poco el olor. Pero solo con abrir o destapar la caja pues el aroma se disipa. Entonces no es necesario hacer tanto hincapié en el aroma porque huele a brocha. Así de sencillo. En la parte de atrás de la caja. Tiene diferentes leyendas diciendo gracias por su soporte o apoyo durante estos 15 años en diferentes idiomas. Y aquí obviamente dice que es lo que contiene. Tiene la brocha de polvos, el de blush, el de doble fibra, el sintético en forma de angle, de contorno. De foundation, concealer, blending brush, crease brush, small eyeshadow brush, fufli eyeshadow brush, precision, smooth brush, syntactic angle liner brush, smooth brush y spool. Esta que ya les había mostrado anteriormente es la de los polvos. Es increíblemente suave. No pincha. No es tan tupida como otras personas les gusta. Es de tamaño regular pero realmente sí cumple con la función para la que fue creada y realmente sí me gusta. No las he lavado todavía. No sé si destiñan la verdad. Obviamente yo creo que sí por el tipo de color. Pero realmente las brochas son súper súper elegantes. Y la realidad sí estoy súper enamorada. Y es la primera vez que miro un kit que es tan económico y tiene brochas que realmente sí son brochas profesionales. Esta es un poco más pequeña que la anterior. Es un poco más redonda también. Un poco más densa. Pero es igualmente suave. Es de pelo natural. No pincha y es ideal para el blush. Pero también lo puedes utilizar para contorno, para bronzer, para polvos compactos. Ustedes pueden darle la función que realmente a ustedes se les haga más fácil. Esta es la de doble fibra. Como la mayoría conocemos. Tipo mofeta. Yo tengo esta de e.l.f. Que es así. Pero esta es así como muy larga. Pero esta es más corta. Es suave pero al mismo tiempo es suficientemente tensa como para distribuir productos en líquido y cremosos. La verdad sí me gusta. Tiene doble fibra. Obviamente las de la orilla son naturales. Y las del centro son un poco más duras. Y son sintéticas. Ando agripada, perdón. Otra brocha es esta. La sintética. La tipo angular. Es la super, super suave. Es ideal para productos líquidos, cremosos. Ideal para el contorno. Para aplicar el concealer. El líquido. El base líquida, mejor dicho. Y es pequeña. Es de precisión. Es ideal para esos lugares que realmente cuesta con una brocha de tamaño grande. Aplicar el producto realmente. Esta es una de las brochas que más me ha gustado de esta colección. Una de los motivos del por qué me enamoré de esta set. Obviamente era por esta que es del contorno. Creo que la marca NARS y Morphe están distribuyendo este tipo de brochas. Pero super caras. Están hablando entre unos 30 a 50 dólares. Solo una por separado. Y realmente esta es la que más me gustó. Este pelo natural. Pero es suficientemente densa como para trabajar con polvos. Tiene el tamaño ideal para no hacer tan dramático o tan marcado el paso del contorno. Y es una brocha que por su pelaje también es fácil de difuminar. La verdad es que sí estoy enamorada de la brocha. Y es una de mis favoritas de todas. Es que realmente todas son muy, muy buenas. Esta es sintética. Es así tipo punta de flecha o la famosa lengüita de gato. Es super suelta. Yo ya he comprado otro set de brochas. Y realmente no me han salido así de suaves. Y realmente el corte es perfecto. Esta es ideal como para aplicar productos líquidos o cremosos. Y la verdad no me gusta como para aplicar la base líquida en la cara. Porque siento que no difumina tanto. Pero para otras funciones sí se les puede utilizar. Otra brocha que tengo aquí es la de lengüita de gato también que es sintética. Pero es ella como para difuminar, primer, concealer. Y la verdad es que sí está perfecto el tamaño. Porque llega en zonas en donde es difícil aplicarlo con una brocha de este tamaño. Este es el blender. Esta brocha me fascina. La comparan bastante con el E40 de Sigma. Que también es un blender. Y es super, super suave. Y es bastante tupida. Y realmente sí me gusta. Es una brocha que yo ya tenía planeado comprarla ahorita en el Black Friday. Pero ya que tengo esta, pues ya no tengo tanta necesidad de... O la urgencia de gastar tanto dinero en una brocha por los gastos de envío. Bueno, este es el Chris Brush. Pero yo siento que esta brocha es un poco gordita en comparación a otras que tengo. Como por ejemplo esta de E.L. Se nota bastante la diferencia del tamaño. Y como mis párpados son un poco pequeños. Siento que esto me aplica mucho producto. No es mi favorita, pero se le puede utilizar en otras áreas. Como por ejemplo para darle silueta a la nariz con el contorno. Y bueno, la mayoría de las personas ese es el uso que le están dando. Y es perfecta. Pero también pueden intentar a ver si les gusta el resultado. A mí no me gusta, pero realmente sí es muy muy buena. La brocha es super suave y es natural. Esta es una mini brocha de sombras. Es super suave también. Es así como alargada en comparación a otras que tengo. Pero realmente sí aplica muy bien el producto. Es ideal como para pigmentos sueltos. Realmente sí me fascina. Esta brocha es una brocha de sombras. Pero es así como tipo fluffy. O sea, es bastante bastante densa. Bastante tupida. Y es super suave. Para mí me funciona más como blending que como aplicador de sombras. Como por ejemplo. Bueno, esta no tiene marca. Pero es muy 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 parecida. Y la verdad es que esta sí está bien para difuminar sombras. Una de las que me tenía muy bien ilusionada era esta. Que la amo. Es una así tipo boli. Y es ideal para trabajar con sombras con precisión en el crease. O para intensificar o difuminar lo que son las sombras en la parte inferior del párpado. Realmente sí me gusta bastante esta brocha. Y es suave pero al mismo tiempo lo suficientemente densa como para aplicar y al mismo tiempo difuminar. Esta que es una clásica que siempre viene en NOSKIT. Que es para difuminar sombras o delinear con gel. Y utilizarlo también en las cejas. También es muy muy suave. Y es sintética. Ando agripada. Esta que es como un mini blender. La verdad es que me gusta mucho. Es de pelo natural. Es muy parecida a esta que tengo. Esta es ideal como para difuminar sombras en el párpado inferior. Aplicar luz en la esquina del ojo. O si no difuminar para un smoking ice. La verdad es que esta es una de mis brochas favoritas. Otra de las últimas brochas que vienen en este set. Es esta que es ideal para peinar lo que son las cejas. O despeinar y despegar los grumos que quedan en el rímel o máscara. Y realmente es una brocha preciosa y muy muy útil. Y que generalmente es muy raro que venga en un set de brochas. Otro producto que también le compré a este mismo vendedor. Fue este list tip de la marca Maybelline. Y es el Fuchsia Flash 865. Este list tip lo compré porque es uno de los famosos tubs de Candy Junjun. Es así. Es un rosado precioso. Es un rosado con un subtono azulado. Bastante neón. Y es un color que es bien difícil de encontrar. El único que estaba encontrando era Fuchsia Fever. O el... Ay, no sé cómo se llama. Electric Fuchsia de Maybelline. Pero este no lo pude encontrar. Y este me costó 7 dólares. Y los gastos de envío pues se compartieron con este... Con este set y me salió gratis. Perdón. Realmente creo que sí vale la pena que le echen un vistazo si realmente quieren estas brochas. Ahorita está una edición de mango negro con las brochas con los pelitos blancos preciosas. Esta es la Olda Jazz. Y es un set como de 15... No, miento. Son 10 brochas, perdón. Y es de edición de otoño. Y la verdad es que están preciosas. Si no tuvieron oportunidad o no encontraron de este tipo de brochas, la que les sigue es de la misma calidad. No tienen la misma cantidad de brochas, no tienen la de contorno. Pero las demás brochas son bastante, bastante útiles y muy, muy bonitas. Ideales como para realmente tener brochas así completamente profesionales. Ay, perdón. Quería dar también las gracias a los vendedores de Special Space porque me tuvieron paciencia para yo pagar por medio de Paypal. Tuve problemas con mi tarjeta de que tengo enlazado con la cuenta de Paypal. Y me tardé casi 5 días en poder pagarles porque tuve que hacer un cambio de plástico porque el mío ya estaba por vencer. Y no me estaba dejando hacer lo que era transferencias a pesar de que tenía el dinero ya en mi cuenta. Entonces estuve en contacto con ellos, ellos todo el tiempo me estuvieron respondiendo y me hicieron el favor de dejarme los paquetes ya aparte para que yo no tuviera que estar pensando ya se gastó o ya no tienen en stock o ya no hay subastas, etc, etc. Los precios pueden variar, hay veces que los ponen en oferta, otras veces los ponen un poco más caros de lo que realmente cuesta o si no los ponen en subasta, entonces es cuestión de mandarles un masajito, tratar de platicar con ellos y hacer más o menos algún convenio para que puedan recibir el producto. Lo voy a tratar de dejar en la cajita de información el enlace de la tienda, no del producto en sí porque no sé cuánto ustedes van a tardar en ver este video y no sé si este producto todavía va a estar disponible. Así que espero que les haya gustado, es un pequeño review, todavía no las he utilizado así como al 100% como se debe pero cuando tenga algún comentario de mis favoritos o cosas por el estilo, pues voy a tratar de darles más o menos una impresión ya un poco más concreta si les conviene o no. Obviamente este fue uno de los mejores bestsellers que tuvo Sonia Cachú y estuvieron, a pesar de que eran edición limitada, siguieron fabricando estos productos y siguieron cada vez, casi todas las semanas estuvieron diciendo ya está disponible, vayan a comprarlo, etc, etc. Y realmente sí fue un buen regalo, por así decirlo. Bueno chicas, esto es todo, espero que les haya gustado, espero que se suscriban al canal espero hacer muchos más videos porque tengo muchísimas compritas y muchas impresiones si me gustaron o no los productos y espero que realmente les haya servido la información que acabo de brindarles en este video. Nos vemos.